Pasamos a información que tiene que ver con la situación de crisis que están atravesando los empresarios del servicio de pasajeros de media distancia en la provincia de Misiones. Esto tarde o temprano iba a suceder porque los empresarios están reclamando un ajuste en el cuadro tarifario que por lo menos representa un 60%. El gobierno ofreció un 8% en dos mitades. En ese sentido, ahora comenzó a hacerse visible la situación de protesta. Desde la KMTAP están en desacuerdo con las tarifas que tienen que pagar toda vez que ingresan a una terminal de ómnibus para dejar y levantar pasajeros. Se denomina toque de andén. Y aseguran los empresarios que les representa un costo realmente importante. Y de hecho, Fernando Cruz, en representación de la empresa local, aseguró que pagan por un servicio que no reciben. La situación podría empeorar en caso de que no lleguen a un acuerdo. Por el momento, nosotros compartimos esta entrevista con el empresario de nuestra localidad que nos pone claridad acerca de un tema bastante sensible. Veremos qué ocurre en el transcurso de la semana. Esta es la entrevista que logramos con Fernando Cruz. Concretamente en la terminal de Posadas, estamos desde la Cámara haciendo un reclamo para que haya una reducción en los toques de andenes. El toque de andenes es el derecho de uso de playa que tenemos las empresas, tanto para ascender como descender pasajeros. Todo servicio que sale en algún momento llega, ¿no es cierto? Paga cada vez que ingresa a la terminal. O sea, si un servicio se anuncia hacia una localidad como Puerto Iguazú, paga cuando va a salir desde Posadas, y cuando llega a Posadas, en el retorno del viaje, vuelve a pagar el toque de andén. O sea, se llama derecho de uso de playa. Son 15 minutos que tenemos las empresas para hacer ese toque dentro de la terminal. Y bueno, estamos abonando hoy el 25% del pasaje hacia donde se anuncia el servicio. Por ejemplo, si el servicio va a Bernardo y Grigoyen, paga el 25% del pasaje entre Posadas y Bernardo y Grigoyen. Y bueno, ante la situación que estamos pasando las empresas o el sector, hay un pedido que se revea lo que se está cobrando, atendiendo a que nosotros somos los que pagamos el total de lo que se cobra a la terminal. O sea, explicando, es como que las empresas pagamos un toque de andén por un servicio que no tenemos. Porque decimos, nos da lo mismo subir afuera o adentro, y tenemos que pagar estos valores, que no es solamente el valor del día, es totalizando en el mes o anualizando, es muchísimo dinero. Y bueno, creo que va a empezar por Posadas y va a seguir por el resto de las localidades, porque tenemos que entender que un servicio que se anuncia hacia cualquier localidad del norte, va pasando por todas las localidades y en todas las localidades lo mismo. Se nos está siendo muy difícil mantener, los costos están todavía no acomodados, el dólar todavía no termina de fijarse en un precio, y sí, por supuesto, el combustible, que es nuestro mayor insumo, nos está afectando muchísimo, y por eso son medidas que estamos tomando para poder seguir con la actividad. Todas las empresas tenemos nuestros intereses, pero hay intereses comunes, y para esto se ocupa o se encarga la KMTAP, que es la cámara que nos nuclea, y es la que está trabajando en esto. ¿También tomaron la determinación de trabajar con la suspensión de los descuentos? Sí, hay una... o sea, en la provincia o en la región se tomó por costumbre viajar y pedir un descuento, en el cual las empresas lo veníamos haciendo, y para los descuentos hay unos beneficiarios por ley, y son los que se siguen manteniendo, y lo que se terminó es ese descuento en forma inmediata, que el pasajero subía al colectivo y pedía el descuento por costumbre, y bueno, atendiendo la crisis se ha decidido dejar de cobrar ese... o hacer ese descuento y cobrar la tarifa real.